VIVO EN ENTRE Van a ver van a ver Vajana va va a acabar te abri de roja Y yo la vi sin para el viaje Hoy zanga hoy zanga Hoy zanga en el blablabla Vamos a bajar una buena buena Vamos a bajar una buena buena Vamos a bajar una buena buena Y te llengan si ya te llengan Vamos a bajar una buena buena Y te llengan esirivotoa Mbóni volai ndavo havolai Nye saye mulai ¡Satan irisua! Pehu vira enjengo hota Nyangena sén jeshi Rehusha Mbotee mo yae watu havolai Nye saye mulai Shatan irisua Madagini nganalelae ndepa Doolahu nyanyami nlavin Delfaz Mushiku luogo fuwe nzi Ndi manda sa mahuru langa mmbeb ndepa Latema tumya tingo vida Omuotavonandi, musiro ta Mana wahamala debu dishamana Ndandalanda vojirivotā Mama Kenye Susanna akasane Avere kuhuni mhundu yaka sa waman Nehu matuhu ya gokata ya mbore la mangana machiri ndzeta Miva wenyanga hunyola ya kamangana wete humolo mahatini Ntenda huvoru rakuzu, sichirande ya huvola ya koya hampa Hero ni nero mola kalola, ndi tanga ndizi humolo mera Vana watirichi vandu ichirishi, hunatinguluta kuchanyi nya Mwana domire ndi engineer, ndavahu mikiti makuchi ya Ndikitahu physics, mathematics na chemistry mu secondary ya Niva iro lola huvore la mangana ya kakosi hukatipa Nizena mambola tavukueli ulevelu mato ye ya Ndina varina vala iva mava mweta, shitechi iwiri jita Nivala iva pende, vayanza indama isika la vyo si vima Bapamolai na shiri kutza yambare ranji merezi nyimbo Tia njende khe khori ampe kusimba konlo khori uweru musata shio loho Hano khori vasata, khori samsoni na sasya cha mingi Shisana hosifwa shivembe, khori navochiri na tindu Mwana mutiri jicheria, shibala ni shiti nyucheria 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 Mulasame ya huati, sere ni shiri huvalola Ayo, ni retova sahudu, murimbuena Rira ni this is it, kurula ishama hoho Lubamba lua batura, papa wanjeni ya miani Indi mwiso hulu wa huranga wa ifeda Ifeda na shiri hutia, ya nanga, ya mborera Uribe ritala, miasai Umukazit, umue indewe jihare niwe Umukazit, umue indewe jihare niwe Uribe ritala, hulombanga tu nyimbo Hoho langa tu video, hulbihanga mu youtube Hoho langa bindu biunyala hoho langa Huambitanga muliro iwosi wao, huzitanga Nucherita hukola bindu biya hukolanga ula holomocha Ah, muyai, yiwe, ula holomocha Mwana mutiri chicheria, shibala ni shiti nyo cheria Uribe ritala, shibala ni shiti nyo cheria Mwenda genu tendanga, ula jirenu tonjera Usariri salaji muami, shibala shinusha atundana Mwana mutiri chicheria, shibala ni shiti nyo cheria 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 Shibala ni shiti nyo cheria Mwana mutiri chicheria, shibala ni shiti nyo cheria Chau la gloriosa del Grambo Y ni trajo en el río Chau en inga a pido Mira y sitting esings Am inertia al regalo Ci va a la recarai Ci va a la recarai Miferете al regalo Ci va a la recarai It won't end.